¡Echa la mano! El himno de Veracruz. Porque tengo muchachas, porque tengo muchachas de quince a veinte. ¡Arriba y arriba! ¡Allá arriba, allá arriba, allá arriba, Inés! Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo le mando un saludo, yo le mando un saludo por mi cantar a una mujer hermosa. A una mujer hermosa hasta pasarla. Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba van como las palomitas. Como las palomitas volando va, volando va, volando va. Yo me gusta la mamba porque es bonita, y a cuando la bailan. Ay, a cuando la bailan en la ramada, y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, y arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Por ti seré. Por ti seré, por ti seré. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. 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 Soy tu papá, soy tu papá En mi casa me llaman, en mi casa me llaman el cavernario Porque tengo esqueleto, porque tengo esqueleto en el armario Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Y ve, yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Al cupido te pido, al cupido te pido de esta pasión Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Y ve, yo no soy marinero, yo no soy marinero Pero tú seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba ¡Vamos! Bamba, bamba